Música Eso es lo importante, estar en el lote de arriba, creo que le ganamos a un gran rival, con muy buenos jugadores, pero bueno, también sacar a relucir el trabajo que hizo el equipo, que se corrió, se luchó, se hizo un gran fútbol y lo más importante fue que se ganó en casa. Lutece es un gran equipo, con muy buenos jugadores, sabemos que en Matute los equipos se van a ir a jugar la final y nosotros tenemos que tener esa tranquilidad y bueno, lo importante fue que se vio un paso importante, ahorita este receso nos va a servir para trabajar cositas y pensar en lo que se viene, que para nosotros va a ser importante. Se viene la Universidad de San Martín, se viene el clásico, partidos netamente a jugarse en la ciudad capital. Dos grandes rivales, la San Martín, a pesar de que está pasando por un momento difícil, digámoslo así, tiene muy buenos jugadores, rival que juega muy bien al fútbol y bueno, la U, el clásico rival, son partidos apartes en el cual nos vamos a preparar bien, pero vamos paso a paso primero pensando en la San Martín y después ya veremos cómo se encara el clásico que para nosotros también va a ser importante. Creo que tenemos muy grandes variantes dentro del equipo, buenos jugadores que en cualquier momento puede jugar cualquiera y lo importante es poner en dificultad al técnico, entonces vamos paso a paso, vamos consiguiendo lo que queremos, este receso nos va a servir para seguir mejorando cosas y poder demostrarlo cada ocho días. Gracias a Dios es un equipo rico que el técnico puede escoger de cualquier parte, Andy y Pajoy están pasando por un gran momento y bueno, yo muy feliz con lo de Raymond, creo que no le tiene que demostrar nada a nadie, lo importante es que tenga continuidad y nos aporte al equipo que ese es el Raymond que queremos ver. ¿Te sumas a esta campaña o a este pedido que hacen las barras de alianza con respecto a que vuelvan los bombos, las banderas, a que vuelva la fiesta a los estadios? Es lógico, creo que todo eso hace parte del fútbol, hace ver el fútbol más lindo, pero yo creo que lo más importante es el comportamiento, que la gente disfrute, apoye a su equipo y la pasen bien, porque no nos olvidemos que esto es un deporte en el cual todo el mundo se tiene que divertir y qué lindo sería ver todos esos complementos y ver familias completas en el estadio. Gracias.